¿Qué tuvo que ocurrir para que Porfirio Díaz Azecas se convirtiera en Don Porfirio, incluso sin necesidad de apellido? De esa manera lo recordaron generaciones y generaciones de mexicanos que ni siquiera lo habían visto. Claro que a esto contribuyó mucho un cierto sentimiento de nostalgia que de repente todavía corre por allí, que se manifestó en algunas películas y que incluso hoy todavía tiene su reflejo en las redes sociales. Pero lo cierto es que del joven Don Porfirio a el general Díaz pasaron 30 años. Supuso un largo aprendizaje, una muy desarrollada habilidad para constituir grupos y la conciencia de que si quería seguir siendo presidente tenía que entrar en el terreno de la negociación con muchos de los gobernadores y caciques que en el resto del país habían sentado sus reales en términos políticos y en términos económicos. Si algo tenía Porfirio Díaz era un muy fino instinto del equilibrio político. Poco a poco, con negociaciones a veces, con imposiciones en otras. Pero lo cierto es que Porfirio Díaz logró establecer una pacificación que hoy todavía da mucho que discutir porque a ratos fue tremendamente dura y por otro lado a veces se manifestaba en negociaciones, en concesiones, en dotar a alguien de alguna fuente de negocios o de dejarlo que construyera su propio grupo allá en su tierra. De ese modo, don Porfirio, cuando llegó el siglo XX, tenía más que claro cuál era el país que gobernaba. Un país donde su poder estaba tejido y se encadenaba a alianzas, a grupos, a proyectos comunes y en ocasiones a favorecer muchos negocios no necesariamente claros. Pero eran otros tiempos. No estaba de moda ni la transparencia ni la rendición de cuentas. Lo cierto es que don Porfirio era para esas alturas, para los principios del siglo XX, profundamente apreciado por los gobernadores de los estados que veían en él un respaldo en caso necesario, pero también un colaborador y un partícipe de posibles alianzas. De ese modo, Porfirio Díaz llegó a ser conocido en todo el país como don Porfirio.